¿Qué tal están? ¿Cómo han pasado sus vacaciones? Bienvenidos a Con España Vueltas en Distrito TV. Algunos, pues ya ven ustedes cómo han pasado estos días. Yo creo que no recuerdo una imagen tan indigna como esta. Una vicepresidenta del gobierno reunida con un prófugo de la justicia española, a quien la justicia española está buscando por dar un golpe de Estado en 2017. Hasta ese extremo de indignidad ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez con tal de perpetuarse en el poder. Vamos a comentar esta y otras cosas. ¡Empezamos! Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Encantado y bueno, volvemos a empezar el curso, ¿no? A ver qué es suerte este año. Sí, yo creo que nos va a tocar repetir seguramente. Don García Balmanglano, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Repetir dice las elecciones o qué va? El curso, el curso. Ah, el curso. No sé si vamos a aprobar o progresamos adecuadamente. Como estos hacen leyes para que se pueda pasar recursos suspendiendo, pues bueno, claro, se lo aplican a sí mismos. Bueno, vamos a ver una vez más esta imagen de Yolanda Díaz paseándose con un prófugo de la justicia por un aeropuerto europeo. Yolanda Díaz paseándose con un aeropuerto europeo. Bueno, yo no sé, tengo la sensación de que el gobierno de Sánchez no tiene ningún límite. Porque hemos visto reuniones lamentables. Por ejemplo, hace ya muchos años la reunión de Caroz Rovira con ETA en Perpiñán, pero oiga, al menos no distribuían las imágenes. Ahora el gobierno se reúne con un prófugo de la justicia y se reúne avisando previamente a los periodistas y para que podamos adecuadamente filmar su paseo de partida inamigablemente por el aeropuerto. Don Javier. Es espectacular. Eso yo no voy a ponerlo en duda que es espectacular. A mí me irrita profundamente esas imágenes. Es decir, no por nada. No soy enemigo del diálogo, no soy enemigo de nada, pero vamos a ver, una cosa es el diálogo y otra cosa es un prófugo. Y además un delincuente. Es un delincuente. Porque podemos pensar, como decía Íñigo Rejón, con toda esa cara más dura que el cemento, que a los políticos no delinquen. Hacen cosas por razones políticas. Entonces, claro, eso nos está diciendo a la cara, como son cosas, delinquen por razones políticas, pues no puedes aplicarle, no puedes mandarlos a los tribunales. Tienes que buscar soluciones políticas. Lo que nos estaba diciendo nuestro buen amigo Íñigo Rejón, con toda la cara, es que hay una casta. Es decir, yo sé que esa palabra se empleó mucho cuando la gran recesión, a propósito de un libro de unos italianos y demás. Pero es que es verdad. Es decir, la propia izquierda se concibe como una casta. Entonces es una casta que está al margen de cualquier consideración. Desde luego, no ya de la Constitución. Que eso podemos luego hablar como no hemos respetado la Constitución, pero ni izquierda ni derecha. Es decir, ha sido papel mojado con muy buenas intenciones, pero al final no se ha respetado. Digo el Estado de Derecho, porque aquí lo que estamos hablando es simplemente de llevarnos por delante hasta lo más elemental. Es decir, una sociedad de orden, con unas reglas que todos más o menos deben cumplir. Pues no, hay personas que tienen impunidad. Esta es la cuestión. Por un puro interés de cálculo político en este caso, porque quiere ser investido Sánchez. Pero también a recordar que esto es una, digamos, es una cuestión de matices. Porque sí, está la foto con el profugo, ya es el epitome de todo esto. Pero el Partido Popular quería hablar con Junts. Es decir, vamos a ver, es que este señor es Junts. Por eso digo que a mí me irrita y me parece escandaloso por todo lo que he explicado. Pero me preocupa mucho más el hecho de que si tenemos algún tipo de músculo político o social o cívico para entender que hay unos límites que hemos estado traspasando una y otra vez. De forma más obscena, sin duda alguna, el que más, Pedro Sánchez. Pero aquí no se ha respetado en el fondo la Constitución, ni en el fondo ni en las formas. Es decir, yo recuerdo y lo cito a veces, me acuerdo que me llamó poderosamente la atención, pero no vi a nadie que se la llamara, aparte de dos o tres personas que conozco, a Mariano Rajoy, que es innombrable porque ya no se le puede nombrar, está prohibido, nombrando poco más o menos que a los ministros en la sede del Partido Popular en Genova. Es decir, cuando, como si fuera la ceremonia de los Oscars. Es decir, y a quien voy a andar, al ministro de Justicia, es a fulanito y todo aplaudiendo. Entonces, cuando ese tipo de cosas, hay que guardar las formas, guardar las formas, tener tu lista de a quienes vas a proponer, pero hacerlo en donde corresponde, que es en el Congreso. Es decir, poco a poco nos hemos ido pasando por la piedra de la Constitución. Y ya termino. Es decir, nosotros españoles somos muy mitológicos. Decimos, no, esta democracia, la británica o lo que sea, funciona muy bien porque está muy bien diseñada. Y la nuestra no está bien diseñada. Mire, no. No, no es verdad. No. La diseña es como la diseña es toda democracia. Si no existe la voluntad de mantener el sistema de convivencia, encuentras formas... Si la Constitución no nace de las convicciones y convenciones arraigadas en la sociedad, y lo que podemos decir, las fuerzas vivas, por perfecta que sea una Constitución, no es más que una especie de declaración de voluntades. Si no se respeta, estamos donde estamos. Porque yo, en alguna manera, y sé que a unos se pueden sentir molestos porque no se sienten concernidos, pero yo creo que, en alguna manera, esta humillación la tenemos merecida. Don Percival. Bueno, enganchando con esto último que decía Javier, yo creo que la forma de entender el debate de investidura al que nos enfrentamos, el de Feijóo y el siguiente, que seguramente sea el de Pedro Sánchez, es como una renovación o una mutilación constitucional encubierta. O sea, aquí se quiere cambiar de régimen. Claramente se quiere cambiar de régimen. Y lo llamativo es que se quiere usar el mismo instrumento que se utilizó en el año 77 para hacer ese cambio de régimen. Es decir, ¿la ley de amnistía del 77 qué es? Pues básicamente es un acuerdo de todos los partidos por el cual se admite que el régimen anterior fue ilegítimo y, por lo tanto, hay un perdón masivo por crímenes políticos o delitos políticos a los cuales hubiese condenado a políticos entonces y se pasa página y se entra en un régimen nuevo, en este caso, el de la Constitución del 78. Pues aquí, en gran medida, lo que está haciendo el PSOE con sus socios independentistas es lo mismo. Es romper la Constitución tal y como existe hasta ahora, reinterpretándola con la cohesciencia y la complicidad del Tribunal Constitucional y el paso para hacer eso es precisamente lo mismo. Una ley de amnistía que ilegitime por la vía de los hechos el régimen que hemos vivido hasta ahora. Están en eso, o sea, la única forma de entender el proyecto político del PSOE junto con los independentistas es exactamente eso, un cambio de régimen encubierto. Y por terminar, una de las cosas que a mí me indigna más de estas imágenes que hemos visto de la vicepresidenta es que tuviese la desfachatez de decir que no iba en nombre del gobierno, ella y el gobierno. Pero ¿cómo no va a ir en nombre del gobierno Yolanda Díaz siendo la vicepresidenta del gobierno, habiendo ido con unos medios oficiales y además sabiendo todo el mundo que el reparto de papeles tradicional que hay entre el PSOE y Podemos es que Podemos se ocupa de la interlocución con los partidos anticonstitucionales, sea Bildu, sea Esquerra Republicana o ahora Junts, están haciendo lo mismo que hizo Pablo Iglesias en el pasado. Ellos, el PSOE se distancia mínimamente y quien se enfanga, digamos, con las negociaciones directas es Podemos, pero el objetivo es común y evidentemente el beneficiado de llegar a un acuerdo será Pedro Sánchez. O sea que eso es una iniciativa del gobierno de España. Vamos a ver un momento una noticia que publicaban los medios, por ejemplo, Radio Televisión Española misma, donde directamente sin ningún tipo de rubor se reconoce que la amnistía es el pago por el apoyo del partido de Puigdemont a la investidura. Es decir, que se está legislando o se quiere legislar para que delincuentes se libren, no ya de su condena, sino que ni siquiera sean juzgados, porque es que se quiere comprar una investidura. Yo, sinceramente, creo que nuestro problema es que no quedan jueces en Berlín, porque creo que en otros países, bueno, lo de quedan jueces en Berlín es una frase hecha. Pero aquí no quedan porque en otros países, yo estoy seguro de que por este tipo de acción, alguien llevaría al banquillo a quien está en estos momentos comprando los votos a delincuentes tratando de librarles de la cárcel, ¿no? Bueno, es que yo creo que vuelvo al inicio de mi exposición, o sea, de mi argumento, de mi pensamiento, y es decir, esos países que usted cita, don Luis, son países que tienen unas convenciones que están bien instaladas. Es decir, no solo están escritas las leyes, o la ley de leyes, que es la Constitución, o en su articulación, sino que existe una mentalidad de que hay cosas que no tienen ni medio pase y que no se van a tolerar. No se pueden tolerar bajo ninguna circunstancia porque, además, lo normal es que acabe mal. Lo normal es que acabe mal, ¿no? Entonces, es una cuestión casi de sentido común, pero también de aceptación de que esto no puede ser. Aquí, sin embargo, lo vuelvo a decir, aquí se ha torcido todo. Es decir, Percival me comenta que tienen un plan para cambiar de régimen. Yo, sinceramente, yo creo que hay un problema que el régimen anterior, sin tono peyorativo, simplemente porque es un régimen, un ordenamiento constitucional, el régimen de la Constitución 78, que yo no estoy por echarlo abajo, ni mucho menos, es un régimen que tenía una serie de intenciones. Y tenía unas ambigüedades porque es lo que en ese momento se pudo escribir y lo que todo el mundo estuvo dispuesto a afirmar. Y hasta ahí se pudo llegar. Yo no soy de la teoría de que se hizo adrede mal y que todo esto es consecuencia de un plan de malvados, porque yo no creo que haya esa omnisciencia ni siquiera en los más malvados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero desde el momento en que empieza a andar ese régimen, se le da la primera en la frente. Se hace muchas cosas mal. Pero la primera que se le da es que cogen en el año 85 y se cepillan la separación de poderes. Eso lo hace el Partido Socialista. Felipe González, ese hombre de Estado, es el que se ha llevado por delante. Es decir, eso fue un golpe, un rejonazo ya de entrada muy duro. Luego la extralimitación y el retorcimiento de lo que deben ser el sistema autonómico. Es decir, el no taponar el límite del sistema autonómico en un momento dado por cuestiones de interés partidista, por intereses de todo tipo. Y además luego todo eso se traslada también a los propios partidos, no solo al Partido Socialista. Yo me pregunto, por ejemplo, ahora mismo yo miro al Partido Popular al que yo votaba cuando estaba a andar y lo hacía con buena voluntad y convencido de mi voto, de que era lo mejor. El Partido Popular ha ido, digamos, discurriendo también por ese camino, ese camino de degradación hasta el punto de que hoy el Partido Popular, bajo mi criterio y sin querer ofender a nadie, es una crítica que yo creo que es legítima, para mí es más que nada una franquicia de poder territorial pero que no tiene una visión, digamos, de política nacional. Es decir, hay un Partido Popular en Galicia. El PP es uno en Galicia, es otro en Madrid, es otro en Andalucía, es otro en Extremadura. Es decir, es una cuestión de varonías o de formas de entender muy localistas. Que hasta cierto punto, por aquello de que tienes que gobernar localmente, pues esas singularidades las tienes que tener en cuenta porque vas a atender mejor los problemas intrínsecos de una región. Pero eso tiene un punto. Lo que no puede ser es que a la hora de tener un proyecto nacional, eso sea un impedimento para que nadie que no sea la izquierda, en este caso el centro de derecha, tenga una visión de España que pueda defender en cualquier lugar de España y que esté presente en cualquier lugar de España. Por eso quiero decir que esto que estamos viviendo y esta barbaridad que quiere hacer el PSOE, que es el PSOE, no es Pedro Sánchez, es el PSOE. En este caso con Pedro Sánchez a la cabeza, es una barbaridad. Pero es que tenía que venir. Yo no creo que haya un cambio de régimen. El régimen ha ido degradándose y ahora estos señores han llegado a una cuestión que, como decía un sociólogo norteamericano, hay democracias que no son muy perfectas y que básicamente son una especie de coalición gobernante donde hay una serie de fuerzas vivas, partidos y poderes que mantienen el sistema y esa coalición gobernante que es la que hemos tenido en España que inmediatamente tomó el control de la transición, se ha roto, simplemente se ha roto. Hay unos señores que son los socialistas que han descubierto que aliándose con los secesionistas, los separatistas, pueden tener un cordón sanitario y acaparar el poder. Y yo creo que más que una ruptura de régimen es una evolución lógica de un régimen que nadie ha cuidado. Bueno, respondiendo primero, responderé a los dos, después respecto a Javier, sobre lo de Junts. La mejor prueba de que efectivamente sí que es un pago es que Puigdemont lo está pidiendo por adelantado y está diciendo, amnistía no me vale con que se registre la ley de amnistía antes de la investidura. No, no, lo quiero aprobado, porque como todo el mundo sabe que Pedro Sánchez es un mentiroso, no se fían de que lleguen a un acuerdo y digan, sí, sí, ley de amnistía. Y una vez que ya esté elegido Pedro Sánchez, se tire para atrás y diga, pues mira, no. Entonces, claro que es un mercadeo esto, claro. Y por eso mismo lo está pidiendo por adelantado. Pero es que hasta en la Alemania nazi había jueces que fueron capaces de plantar cara al régimen. Por ejemplo, Lothar Kreisig era un juez católico que se enteró de que Goebbels estaba implementando un plan, el Acción T4, para directamente exterminar a todos los discapacitados del hospital de la ciudad donde este hombre era juez. Y procesó a Goebbels con dos narices. Y el régimen nazi, dado el corporativismo de los jueces, no se atrevió a matarle ni a enviarle a un campo de concentración. Eso sí, lograron jubilarle anticipadamente, ¿no? Pero con dos narices procesó a Goebbels. Aquí no hay ningún juez que sea capaz de procesar a un gobierno que está prevaricando claramente y saltándose la Constitución para conseguir que le voten unos delincuentes. Eso me parece tremendo. Primero tendría que basarse, más que en las evidencias, en la consumación del desecho. No vale solamente que el delito potencialmente se vaya a cometer, se tendría que cometer. Yo no soy jurista. Y encima, y tenemos la cuestión esta de la Fiscalía, claro, que tendría que denunciar la Fiscalía y ya sabemos de quién depende la Fiscalía. En fin, que sí. Y además esto engancha con el debate que plantea Javier, entiendo yo, lo interpreto de esta manera, es si las dificultades a las que se enfrenta el régimen de la Constitución en el 78 ahora son, por así decir, internas, provocadas por su disfuncionalidad de origen y por el uso o el mal uso que se pudo hacer de las instituciones, de los otros grandes partidos, o si es más una cuestión de los ataques de los partidos, digamos, extraconstitucionales, independentistas, etarras y demás. O sea, yo sin negar los malos usos que se han podido hacer, no llegaría hasta a decir que la responsabilidad de que nos enfrentemos a una crisis inconstitucional encubierta en España sea culpa de los grandes partidos. Porque básicamente, y una cosa que no he mencionado, pero creo que iría en la línea de lo que dices, es el problema de la ley electoral y los acuerdos a los que hay que llegar para poder conformar un gobierno. Y en el pasado hubo límites, que el Partido Socialista en particular estaba dispuesto a no pasar para conseguir un gobierno, y ahora esos límites han desaparecido. Y está dispuesto a aceptar cuestiones, por ejemplo, lo de la amnistía, la posible autodeterminación. Básicamente, el crear españoles de primera y de segunda. La gran ignorancia siendo que los españoles de primera serán los que no se sienten españoles. O sea, parece que el requisito fundamental en España para que se te trate como un ciudadano de primera es no sentirte español, que serán aquellos que se vayan a beneficiar de la amnistía y en general de que se les perdone la deuda, la condonación de deuda en Cataluña, en fin. Y la impunidad, básicamente. La impunidad, exactamente. Ese es el concepto, la impunidad. Eso, un partido no está obligado a aceptarlo, no lo había aceptado ninguno de los dos grandes partidos. El PP luego ha dicho que no lo va a hacer. Y algo con lo que estoy especialmente de acuerdo con lo que está diciendo ahora Fijo es la defensa del concepto de igualdad. Que frente a estos abusos, el Partido Popular y en general su pensamiento está basado en defender la igualdad de todos los españoles ante la ley. Lo que pasa es que ese razonamiento, a mí no me gusta ese planteamiento por un motivo. Porque puestos a ser iguales, oye, concedemos la autodeterminación a las 17 comunidades autónomas. Nos partimos en 17 paisitos y ya somos iguales. Yo no lo interpreto como que todos los territorios tengan los mismos derechos... Si no las personas. Si no las personas, exacto. Que seamos todos los ciudadanos iguales ante la ley. Y que, bueno, en particular, tomando el ejemplo de la amnistía, que uno, simplemente por ser de la casta, que estoy muy de acuerdo con lo que decías antes del término de casta, independentista en Cataluña, pues no tenga que cumplir con sus responsabilidades penales una vez habiendo esto cumplido un delito. Perdón, esto habiendo sido sentenciado por un delito. Antes ha dicho don Percival algo que me ha hecho recordar una cosa que pensaba yo de pequeño. Es lo de que cuando parece que el gobierno quiere que haya españoles de primera y de segunda y encima los españoles de primera son los que odian a España. Y me estaba acordando de que a mí había, en los evangelios había algo que me chocaba mucho, que era la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo donde se va el hijo y cuando vuelve el padre le hace una fiesta enorme y entonces el otro hijo que se ha quedado obedientemente en casa dice a mí no me has hecho nunca una fiesta y se la haces a él. Pues ahora estamos... Y a mí me parecía que tenía razón el segundo hijo. ¿Qué injusticia es esta de hacerle la fiesta al bandarra que se ha ido y ahora vuelve? Pero claro, ahora estamos en la parábola del hijo pródigo pero encima se le están haciendo las fiestas al que dicen no, no, si no tengo ni la menor intención de volver a casa. A mí me gustaría decir lo que decía Percival. Yo no digo que seamos responsables de lo que está pasando aquí, cada uno responsable de sus propios hechos, de sus propios actos y cada uno... Digo que la deriva nos ha llevado a esto y digo por qué. Y me voy a ir un poquito más, voy a volver a Aznar. Cuando Aznar gana las primeras elecciones generales, por menos de lo que se esperaba, es decir, se esperaba que iba a ser... En el 96. Iba a ser un triunfo mucho más claro y es por los pelos. Bueno, pues se hace bien, yo creo que se hace bien, ese gobierno hace las cosas bien, con sus errores, con tal, nadie es perfecto, pero yo creo que en general hace cosas bien de tal forma que demuestra algo que es muy importante, que a veces los políticos del PP hoy en día parece que no lo entienden algunos, que es que a veces hay que arriesgarse para demostrar al público que tus ideas son buenas y te arriesgas, aunque tengas miedo a que no te las acepten al principio, porque sabes que al poco tiempo, como van a ser buenas, van a producir beneficios y la gente se va a dar cuenta. Que yo creo que es lo que pasó en la siguiente convocatoria de elecciones generales que ganó ya Aznar con mayoría absoluta. ¿Qué vieron los españoles? Pues bueno, pues que lo que habían estado defendiendo, que al principio muchos eran renuentes, pues ven que funciona, que más o menos funciona. Y a partir de ahí es donde se produce la inflexión que habla Percival del Partido Socialista. Ese es el momento crítico del Partido Socialista. Dicen, no, no es las bases radicales del PSOE, las que llevan a Zapatero y la que luego no están a Sánchez. Es que yo recuerdo a moderados e ilustres socialistas escribir en el diario El País, Peces Barba, entre otros, artículos que venían, poco menos a decir, que venía la ultraderecha. Sí, sí, que es ilegítimo. Que la democracia se acababa. Que saque una mayoría absoluta a la derecha, que es ilegítimo. Eso no hace cambio. Que era decir, la democracia estaba en peligro. Lo que es la alianza estratégica entre el Partido Socialista y todos los que odian a España desde el separatismo, viene exactamente desde un artículo de Juan Luis Cebrián que se llamaba, muy humildemente, lo llamó El Discurso del Método, donde decía que el Partido Socialista tenía que ir a liarse estrategiamente con todos los nacionalistas porque si no, no volvía a ganar. Pero eso ya es, digamos, planteando esa estrategia. Pero yo me refiero a la no aceptación del juego democrático. Es decir, del régimen. Yo creo que va unido. Es que va unido, sí. Sí, no, pero es que luego ya lo que hace, lo que dice don Luis es cierto, pero ya he dicho, como enseñando el camino, ¿no? Esta es la lindia que hay que seguir. Claro, pero es que lo que usted dice es la consecuencia de esa estrategia porque para aliarse con quienes odian a España tienes que justificarlo de alguna manera. ¿Cómo lo justificas? Diciendo que el Partido Popular es escolar fascista. Pero eso es un poco más madurado de lo que usted dice. Yo creo que, hablo de la reacción temprana, que fue una reacción intempestiva, o sea, fue como una reacción histérica. Y a partir de ahí es cuando el Partido Socialista demuestra una cosa, que no hay PSOE bueno, no hay un Felipe González hombre de Estado, es un hombre que recurrió a los Doberman para meter miedo con la derecha. A partir de ahí es cuando el PSOE, digamos, que se quita la máscara y le salen los pelos de la dehesa que lleva todavía... El PSOE bueno es el que ya no está en el poder. Son todos los jubilados estos que ahora llegan y se tiran las manos a la cabeza, incluyendo a Cebrián y a Felipe González y a Alfonso Guerra, dando lecciones de verdad. Pero son ellos el origen. En la tertulia que luego vamos a entrar a hablar del Partido Socialista. Antes quiero que vean ustedes un tuit de Íñigo Errejón sobre la otra parte del pago a los separatistas, esa iniciativa que han registrado para modificar el reglamento del Congreso con el fin de contratar a una legión de traductores, intérpretes, documentalistas, taquígrafos para que se hable en todas las lenguas oficiales en alguna parte del territorio español para que se hable en esas lenguas en el Congreso. ¿Se han fijado ustedes cómo hablaban entre sí Yoranda Díaz y Puigdemont? Dice Errejón, registramos esta proposición para que el país oficial se parezca más al país real. Pues hombre, en el país real resulta que cuando se juntan Otegi y Oriol Junqueras pues en lo que hablan es en español, salvo que ustedes me corrijan y no necesitan pinganillos ni traductores. Y sin embargo nos vamos a gastar una millonada en poner traductores para que Rufián Chapurré, un catalán que realmente no habla bien y le pueda entender en gallego el del BNG. Es espectacular. Bueno, el BNG y el gallego que esté ahí, cualquiera, porque es todo. Bueno, una cosa que me parece particularmente trágica de la situación en la que estamos es en los resultados electorales del independentismo en las elecciones del 23 de julio. Lanzo una pregunta al aire y seguro que los televidentes se pueden responder a sí mismos y quizá se equivoquen. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sacó más votos en Cataluña, Esquerra Republicana, Junts o el PP? Pues resulta que el que más votos sacó fue el PP. De esos tres partidos sacó más votos en Cataluña el PP que Esquerra Republicana y Junts. Esquerra ha perdido básicamente la mitad de sus votos y Junts perdió bastantes también. Es decir, que es más representativo, y estoy hablando agregadamente, o sea, no, mejor dicho, agregadamente no, partido por partido. El PP de un mayor número de catalanes que lo es Esquerra. Y entonces, en este momento de debilidad del independentismo es cuando más fuerza están teniendo por la aritmética parlamentaria y porque el gobierno de Pedro Sánchez depende de ellos. Es que es francamente trágico. O sea, cuando están cayendo por un precipicio electoral es cuando van a decidir el futuro de España en los peores términos para los españoles, sea por esto del pinganillo, sea por tantas otras cosas. Lo nuestro, ¿no? Porque también cuando ETA estaba en las últimas y se hubiese podido acabar no solo con ETA, sino con toda su organización, con esto que ahora tenemos que aguantar, esta carcundia que tenemos que aguantar. Yo, sinceramente, soy muy demócrata, pero a mí me subleva ver a Utegi. A mí que me normalicen, eso no tiene para mí ningún tipo de normalidad. Y espérate que le veas del Endacari porque va a camino de apoyado por el PSOE. Sí, sí, al final ocurrirá. Es muy probable que ocurra. Pero, es decir, todo este tipo de cosas que... Por eso digo que una cosa es la democracia formal y respetar una serie de reglas y otra cosa son los principios y las convenciones que de verdad hacen que la democracia sea un sistema útil. No, como decía un buen amigo mío, que es un hombre erudito, superdemócrata de toda la vida y que ha dicho que esta democracia es una mierda. Es decir, literalmente, y perdón por la palabra, porque le cito literalmente, esta democracia es una mierda. ¿Por qué? Porque se coge la formalidad y simplemente la letra de la democracia y se utiliza a conveniencia y se pasa absolutamente todo, pero la cuestión de los principios, es decir, el País Vasco no está normalizado, está anormalizado. Es decir, lo anormal se ha convertido en normal allí. Es decir, es evidente, te das una vuelta por los pueblos y lo vas a ver, lo vas a ver y lo vas a palpar, lo vas a sentir. No es que haya pistoleros por la calle, pero es una sensación como de los días de plomo. Esa sensación de que no vayas a votar ni con la papeleta que se te vea, ni tampoco metida en un sobre, porque como vean que está metida en un sobre, te van a señalar, porque tienes algo que esconder. Bueno, vamos a irnos a pausa publicitaria, pero antes déjenme que les haga una recomendación, que estamos todavía en buena época para quien quiera hacerse una escapada vacacional. Déjenme que les hable del Hotel Las Dunas, que es un lugar mágico en la costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control de peso, elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Pausa y volvemos. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Descubre Las Dunas Y todavía, pues si uno se arrastra delante de alguien y le ves a los zapatos y se humilla y se deja pisotear y eso. Pero al menos sirve para que te dejen en paz. Pues yo que sé, alguien podría planteárselo. Yo no, a mí, en fin, que se vayan a pisar, humillar y patear a su señor padre. Pero bueno, hay alguien que podría decir, mira, me dejo patear, me dejo insultar, me dejo escupir, porque a cambio ya me van a dejar en paz. Pero resulta que es que tampoco. Miren lo que ha dicho la presidenta de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, una de las puntas de lanza del separatismo y del golpe del octubre de 2017. Miren, dice la buena mujer que hay que declarar la independencia de Cataluña en cuanto se apruebe la amnistía. Vamos, que en cuanto la negociación de Pedro Sánchez con Puigdemont se concrete en una amnistía, hay que retomar, dijo textualmente en la entrevista, la declaración unilateral de independencia. Esa declaración de la republiquita de los siete segundos que hizo en su día Puigdemont, recuerdan ustedes, bueno, pues habría que retomarlo. Y esta vez nos pilla, pues con el delito de sedición eliminado, el de malversación rebajado y encima con una amnistía, con lo cual tenemos muchos menos instrumentos legales. Vamos, que se puede montar un follón territorial si Sánchez llega a pactar con Puigdemont, terrible. Porque ya están diciendo lo lógico, oye, si les hemos vencido en esta pelea particular, pues vamos a por lo siguiente, ¿no? Es que además es absolutamente coherente con su lógica. Vamos a ver, si ellos consideran que lo que hicieron está bien hecho, pero que la justicia española les condenó por ello, porque va en contra del Estado de Derecho en España, como a mi juicio es evidente, y sin embargo, pasados unos años, se benefician de una amnistía que básicamente amnistía, lo que significa es que es ilegítimo lo que ocurrió. O sea, se está ilegitimando al Estado de Derecho que les condenó por sus acciones del 2017. Entonces, claro, dentro de su lógica están diciendo, pues si el régimen que me condenó es ilegítimo, pues yo tengo todo el derecho a pedirle independencia y ya está, y me voy de España. ¿Y cómo vamos a poder hacerle frente? Porque, claro, él está poniendo en bandeja el tema. Es que el problema es eso, es que no es un problema simplemente de una ley de amnistía y que se vote a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es lo que decíamos al principio. Es cómo se califica y la ilegitimización, perdónenme el vocablo, del régimen del 78, y los instrumentos que utilizó para defenderse a sí mismo contra lo que era evidentemente un golpe de Estado ilegítimo. Pues ahora se está diciendo que eso no estuvo bien hecho y se está dando razón a los golpistas. No es Pedro Sánchez, es la cuestión de fondo. Y eso es lo que parece ser que los serrejones del fin del mundo no quieren escuchar. Más que fue ilegítimo lo que dice, es que nosotros somos los delincuentes. Bueno, igual que los franquistas en su momento... Tenemos que deshacer nuestros pecados y la forma de deshacerlos es darles la amnistía, es decir, que ellos actuaron correctamente. Ese es el mensaje que están lanzando. Ellos hicieron lo correcto y tú eres lo incorrecto, lo malo. Pero a mí me preocupa más, porque hablamos de que estos nos han dejado prácticamente sin ningún tipo de mecanismo legal al que recurre de forma más o menos ordinaria para frenar otro intento de secesión a la carta, unilateral, además que es unilateral. Ni siquiera con unilateral me refiero por parte de los secesionistas, no cuentan ni con los que son catalanes que no están de acuerdo con ellos. Esos están directamente fuera de cualquier consideración. Son ciudadanos de tercera, ya no de segunda, de tercera. Pero lo que me preocupa a mí es que, en realidad, vuelvo a lo mismo, es decir, una cosa es lo que dicen las leyes, otra cosa es lo que se puede hacer con ellas, incluso pisotearlas. Y otra cosa es la sociedad española, en general, este tragala no lo va a aceptar. Yo estoy convencido de que no, es decir, no te digo que unánimemente la gente se echa a la calle. Se han convocado vía WhatsApp, no sé por qué. Sí, pero la gente, mira, nos hemos vuelto muy escépticos en los españoles, porque te tocas porque nos han tomado el pelo muchas veces. No, pero que ha habido mucha gente en las manifestaciones delante de los ayuntamientos, sorprendentemente, sí. Sí, sí, pero quiero decir que la gente, puedes verla más o menos pasiva. En español, el mito del español valiente y arrojado, pues yo creo que igual en su momento los hubo, pero ahora hace tiempo que yo creo que somos todos bastante fondones y bastante poco aguerrido. Hable por usted, mi querido. Bueno, usted queda excluido de Luis, usted es un atleta, me consta. Pero no, pero me refiero a que, es decir, lo que hay que intentar entender es que el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, y decir, con sus reglas y con su igualdad ante la ley y con una serie de cuestiones que nos atañen a todos, aparte de mantener el orden, como es lógico, y que sea justo, que haya una cierta justicia, como decían los romanos, no la justicia de ahora, sino aquello que decían los romanos, que lo justo era darle a cada cual lo que merece, ¿no? Es también para evitar llegar a otros lugares mucho más siniestros. Y es que yo creo que aquí no hay término medio. El Estado de Derecho, simplificando mucho, se inventó para que no tuviéramos que estar dándonos de bofetadas unos con otros todos los días. Es una forma de resolver los conflictos sin necesidad de llegar a la ley. De forma colegiada, de forma ordenada, ¿no? Y también la democracia liberal existe también por otro fin, que es precisamente no solo el sufragio universal, sino poder relevar al que ejerce el poder, es decir, si lo hace mal, y para que el poder no sea un poder absoluto y se está al límite y abuse constantemente de sus atribuciones, ¿no? Y todo esto se viene abajo. Entonces, a cambio de esto, lo que nos quieren imponer es, como decía usted, a propósito de las lenguas, la realidad de España. No, no, perdona, nos están imponiendo una irrealidad. Y la gente es consciente de esa irrealidad, que esto es irreal. Entonces, cuando uno se pasa todos esos mecanismos que son tan civilizados y tan necesarios por el forro, y dan impunidad a los violentos, a los que van en contra de todo, en contra de ti, que nos insultan y tal, y que se lleven por la calle, como en Cataluña ocurre, pues te amedrentan, te intimidan, incluso pueden llegar a la violencia. Entonces, lo que hay es la guerra. Es que no nos damos cuenta de lo que hay, es la guerra. Es decir, si usted quiere imponer una realidad que es a presión por narices, porque le conviene a un señor que quiere ser investido al otro, me da igual, y nos aboca al enfrentamiento, no hay salida. Esto no tiene salida. Es decir, es que precisamente España hizo ese esfuerzo de la transición para evitar esto. Y quieren volver a eso. Quieren volver a lo de antes de la transición, pero no lo de antes de cuando Franco, sino antes. Al cúmulo de circunstancias que desemboca en lo que desemboca. Entonces, yo creo que cualquier, hasta el memo, y perdón, más memo independentista, sabe que lo que está pidiendo es eso. Porque la gente no va a tragarlo. Es que los españoles, más allá de la Constitución, existe una nación española, que no hay que idealizar, ni hacer una leyenda rosa, ni negra, en la que las personas se sienten que pertenecen a una jurisdicción que es particularmente suya, que es España. Si no queremos hablar de patriotismo, nos sentimos dentro de una jurisdicción que es nuestra. Que no es la jurisdicción francesa, ni la portuguesa, ni nada. Entonces, eso, contra eso van a ir. Y contra eso si van, y no hay ningún mecanismo que modere eso, que lo controle, eso desemboca en la violencia. Es mi opinión. Hay una circunstancia que quizá tendríamos que recordar también, y es que mañana es el 11 de septiembre. La diada catalana, donde en el pasado hubo grandes manifestaciones, y todo apunta a que este año las manifestaciones no van a ser tan masivas como lo fueron hace cinco años. De hecho, llevamos varios años con una efervescencia en caída. Puede ser también que una interpretación de estas palabras de la presidenta de la ANC sea precisamente para intentar tapar lo que tiene toda la pinta que va a ser un fracaso de movilización mañana. Mañana veremos, ¿no? En fin, no puedo adelantar. O intentar apariarla, ¿no? Sí, pero cuanto más se hable de lo que dice, y menos se habla del número de personas que vayan a la calle, pues mejor para ellos. Y esto podría parecer optimista, pero no siempre lo es, porque cuando los animales heridos son los más peligrosos a menudo, y cuando una organización independentista como esta se siente herida y siente que no tiene la capacidad de movilización que tuvo hace años, y vuelvo a los resultados electorales del 23 de Jota con los partidos independentistas en declive, son más peligrosos todavía y suben la apuesta, pues como estamos viendo ahora mismo con Junts. ¿Ustedes dan por seguro que Feijón no va a ser investido? Yo lo veo difícil, yo lo veo muy difícil. O sea, la única posibilidad que fuera investido sería que Puigdemont en Bruselas enloqueciera y dijera, pues es que no me siento concernido por la elección de presidente de gobierno en España, por tanto mis diputados no van a asistir a la sesión. En ese caso, automáticamente Feijóo saldría elegido. Bueno, en segunda votación. Bueno, ese escenario, que no es descartable al 100%, que rompa la baraja Puigdemont, yo eso lo vería más en la sesión de investidura de Sánchez. Es decir, yo creo que Puigdemont sí que votaría en contra de Feijóo, y puede ser que rompiese la baraja, porque no llegue a un acuerdo por lo que sea, con Pedro Sánchez. O sea, y nos fuésemos a otras elecciones. O sea, que Puigdemont de alguna manera sea el responsable directo de que Feijóo sea el presidente del gobierno, me parece difícil. Que explique él mismo a sus bases, y creo que es más explicable que él diga, mira, yo no quiero a nadie en el gobierno, y entonces me cargo a Feijóo y a Sánchez. Pues yendo al tema de la investidura de Sánchez y las negociaciones con Puigdemont, vamos a escuchar lo que decía Alfonso Guerra hace tres días. Me ha dejado impactado, estoy a la expectativa, escuchen. Yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Y ahora lo dicen explícitamente. Y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos. No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es la malversación que la vamos a rebajar. Ahora es la amnistía. Todavía no, después vendrá la autodeterminación, el referéndum, la técnica del salchichón. O tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace. Y al final, ¿qué le queda a usted? La guitita. Se la han comido entera. Y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra. ¿Qué se revela Alfonso Guerra? Estoy consternado. No sé, ¿qué va a hacer? A lo mejor no invita a Sánchez a su siguiente fiesta de cumpleaños con Globitos. O, yo qué sé, a lo mejor resulta que se enfada mucho y no respira durante tres minutos. ¿Qué va a hacer Alfonso Guerra? Yo me conformaría con que no votase al PSOE. Porque es que todos estos dicen, qué horror, Pedro Sánchez, un horror. Pero bueno, yo he votado al PSOE. El que fue alcalde de Zaragoza, también lo dijo. Belloc. Belloc. Todos, todos. Entonces, pues vaya rebelión. En fin. Ni en la granja, ni en... La rebelión de Atlas. Porque por un lado, ellos hacen, intentan salvar la cara. Esto simplemente yo creo que es salvar la cara. Yo creo que estoy de acuerdo con Percival que por lo menos que no haga estas cosas. Es mejor que no aparezca. Es decir, es mejor que te dejes de exponerte en público. Te retires y ya está ya. No sé si tu generación, pero tú estás ya fuera de órbita, amigo. Y sobre todo, es evidente que luego, si tú quieres rebelarte de alguna manera, te organizas para rebelarte de forma que esa rebelión tenga algún sentido, alguna finalidad. Y por lo pronto, lo que haces es pedir no votar a este PSOE. Es decir, primero no votar tú a ese PSOE. Es decir, es como, no sé, en eso no... No sé, los británicos en eso con todo lo mal que están y todos los liberales, hedonistas y capitalistas e impresentables que son para muchos. Para mí no, ¿eh? Estos tíos, en un momento dado, un presidente o un primer ministro o el jefe del partido laborista o el conservador, empieza a hacer estas cosas y se cargan. Y cae. Es que se lo cargan, no es que voten en las elecciones a favor o en contra. Es que directamente mueven los hilos para que el partido lo eche. Y esta gente... Como han hecho con Boris Johnson. Sí, sí, y con Liz Trash y todos los presidentes. Y con Margaret Thatcher y con decir que al final ya se fue porque sabía que la iban a echar. Es decir, no, ya fue inteligente y elegante y aceptó marchas en modo propio porque sabía que la iban a echar sus propios compañeros del partido. Entonces, eso es algo, o tal vez vuelvo al principio, es una cuestión de cultura democrática. Es decir, es que también aquí en el fondo vemos otro de los males que tenemos y es que en España, España es así, no hay un solo partido que se salve. Todos son estalinistas. El funcionamiento de los partidos en España es el estalinismo. Entonces, es muy difícil que haya disenso o corrientes internas que se puedan expresar. Yo en eso no estoy de acuerdo con usted. A mí me gusta el sistema holandés, que es un sistema donde cada partido se organiza como quiere. Que uno quiere tener un partido más férreo, estupendo. Que uno quiere tener un partido más asambleario, estupendo también. Cada uno se organiza como quiere, pero lo que hay es unas barreras de entrada para los nuevos partidos muy bajitas. Hay circunscripción única a nivel nacional y la barrera de entrada es muy pequeñita, con lo cual constantemente están entrando nuevos partidos. Yo no me lo discuto. Yo no soy de los que crean que un partido tiene que ser absolutamente democrático. Es una organización privada, es representativa, tiene una posición de representación muy importante en la democracia, pero es privada, tiene sus propios estatutos, tiene su ejecutiva y podrá organizar como considere que debe organizarse. Lo que yo digo no es que se organizen más o menos como quiera. Digo que los partidos en España no es que tú puedas ir a votar por si se queda o no se queda, o el otro, los bases votan esto o aquello, o es asambleario o no. Digo que no son representativos, no permiten corrientes internas. Pero no para el voto, sino que no admiten el debate. Es que los propios partidos no admiten que se cuestione a Feijó, por ejemplo. Nadie del ámbito del Partido Popular tiene las narices de cuestionar a Feijó. Aunque tuviera razón y deseara hacerlo, no lo va a hacer. No se atreve a hacerlo. Es decir, es así. Y el que diga que no es así, pues yo creo que vive en otro país. Hombre, Pablo Casado cayó por... No, Pablo Casado cayó porque... ¿Estás abriendo un debate ahí? No, no, es igual. Ahí Pablo Casado cayó... No, no, cayó. Sí, también fue maravilloso ver como todo el mundo estaba con Pablo Casado a muerte y según vieron que Pablo Casado se suicidó políticamente, no lo ha hecho nadie, se echó él solo, porque lo que hizo le puso una situación imposible, insostenible. Y había sido advertido... Pero hagamos una cosa, centrémonos en el problema actual. Sí, sí, sí. Es el problema actual que los partidos no están funcionando como deberían y eso es un problema añadido a esta situación. Es decir, no estamos siendo representados los españoles. Es decir, esto a lo que hemos llegado es algo que irá inmensa a mayores españoles con mayor o menor intensidad, repudia. Unos pueden repudiarlo más, otros ser más contemplativos, pero la opinión... Sí, pero no le está usted respondiendo a la pregunta. ¿Dentro del Partido Socialista va a salir alguien a hacer algo útil, además de lloriquear con los puñitos? Pues no, si le estoy contestando, si no ocurren los demás, menos en este. Yo estoy de acuerdo. Y es que además ya hay una tradición de esto. En los últimos años, desde Zapatero, se ha desarrollado esta tradición de supuestos socialistas rebeldes que patalean muy fuerte, pero después no hacen nada. Fernández Vara en su momento... Vamos a ver, Alfonso Guerra, que ahora nos quiere dar lecciones de... Era diputado nacional, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados cuando se aprueba el Estatuto Catalán. ¿Hizo algo entonces? No, no. Eso sí, durante muchos meses, en todos los mentideros de la villa estaban los 36 diputados que encabezados por Alfonso Guerra iban a votar en contra del Estatuto Catalán. Claro, y lo mismo los de Castilla-La Mancha, cuando estaba Page ahí quejándose de no sé qué. Y bueno, sí, en el contexto del debate sobre la rebaja de la malversación y la eliminación de la sedición. Sí, que los diputados socialistas manchegos van a votar en contra. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es, pues eso, un poco de narcisismo para tener algo de lo que hablar y recircular en redes tus vídeos en la COPE, pero poco más. No, y bueno, para que se hable de ti bien. Sí, para que se hable de ti incluso. Es pura vanidad. Un político habla con un buen político, no cualquier político. Un buen político retirado o en ejercicio, cuando habla es porque tiene algo que decir. Y cuando tiene algo que decir, significa que algo va a ocurrir o algo se va a intentar hacer. Y estos son políticos que hablan, pues no sé, como diciendo, aquellos programas que había, ¿no? Que salían a hacer un sketch, ¿no? La comedia, ¿no? El club de la comedia. El club de la comedia. Pues esto es un poco, dejadme a mí un rato que este rato de sketch es mío. Es un poco lo que están haciendo. Entonces sale y dicen, ¿saben aquel que me rebeló contra lo que está haciendo Sánchez? Pues algo así, ¿no? Entonces, ah, bueno, ¿qué viene quedado, no? Y luego entre ellos hay que hubieras hablado, tal. Es decir, es un círculo íntimo, ¿no? Pero en el fondo, ese es el gran traje. Yo estoy convencido. El gran drama español. Que estos después, por la puerta de atrás, están todo el día llamando a Moncloa. Oye, mira, que tengo este problema, a ver si me puedes ayudar. Entonces no pueden pasarse de las críticas, porque saben que si no, no nos cogen el teléfono. Vamos, Felipe González, ¿a qué se dedica? O peor, o peor. Yo tengo la sensación, me decía un profesor, me decía, A veces en España da la sensación de que para muchos organismos e instituciones no se eligen a los mejores. Ni siquiera la selección adversa de que van los menos preparados, no. Que a veces se elige a gente que tiene algo que ocultar. Claro, porque es tan zajeable. Que a veces no llegas a presidir un tribunal, pero no porque no seas un gran jurista, sino porque no tenéis nada que ocultar. Y aquí hace falta un botón del pánico. Que todos vengan con un botón del pánico incorporado. Yo creo que en el fondo, pues toda esta gente, de verdad, yo no lo sé. No quiero ser tampoco una persona mal pensada ni insidiosa. Pero mira, a mí me da la sensación de que cuando nadie hace nada, no solo es porque tema la represalia del partido así, formal, ¿no? Te echamos del PSOE. Si no porque tienes algo que te está agobiando y en un momento dado puede haber la luz, supongo. Bueno, pues como no aparezca ningún tipo de socialista con ganas de hacer algo, llegaremos a esa investidura de Pedro Sánchez con Puigdemont. Retomemos el hilo argumental que usted había planteado, don Percival. Llegamos a la investidura. Usted ha planteado, hombre, a lo mejor resulta que Puigdemont, como no se fía, rompe la baraja. Y no sale Pedro Sánchez tampoco y vamos a repetición de elecciones. ¿Y si es Pedro Sánchez el que rompe la baraja porque internamente las encuestas que tiene le dicen que puede mejorar posiciones o eso lo descartan ustedes? No se lo va a decir. Yo creo que las encuestas, en todo caso, van a ser contrarias. ¿Contrarias? Yo eso sí que lo creo. Y bueno, hay algún sondeo ya, es decir, pero hay que agujarlos con pinzas. Pero yo creo que tal como está la situación ahora mismo, hay que entender que también es verdad que los que no eran de izquierda podrían haber sacado más votos, pero hay una bolsa importante de votantes que al final no se movilizaron. Eso está ahí. Cuidado. Si fuéramos mañana de nuevo a elecciones, yo no sé hasta qué punto el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular mejoraría, pese a todo, mejoraría el resultado porque no hay otra. Mejoraría el resultado. Estoy convencido. Y la cuestión es, ¿lo haría a costa de Vox? Pues ya es donde tengo mis dudas. Yo creo que hay ahí, yo estimo que unos 800.000 votantes que al final, por ser julio, por lo que sea, o porque lanzaron las campanas al vuelo también, ¿no? Que esto estaba hecho y que al final no fueron a votar. Y que tal como están las escuelas ahora mismo, yo creo que Pedro Sánchez repetir las elecciones va a intentar lo imposible para no tener que ir por ese camino. Porque yo creo que lo tiene muy negro. Bueno, es interesante este ejercicio de política ficción porque entiendo que lo que plantea don Luis es el rédito electoral que pudiese sacar Pedro Sánchez por romper la baraja a él. Exactamente. Que es cierto que eso se tendría que tomar en cuenta. O sea, él puede hacer el cálculo de si yo rompo con Puigdemont, esto me va a suponer, pues no sé, pon 500.000 votos más. Que eso no se reflejaría en las encuestas que estamos viendo ahora, sino que sería raíz de ese gesto. Se envuelve en la bandera española y dice, no he aceptado el chantaje. Pero habría que ver hasta qué punto eso le puede dar esos votos o también esa oportunidad de movilizar a los que digo yo que al final no fueron las unas porque la gran pifía del Partido Popular, yo no sé en qué universo vivían porque tú cogeras encuestas, lo hemos hablado alguna vez, don Luis, y haces un meta-análisis y esa mayoría absoluta de la suma de ambos era una cosa que era una cuestión de voluntarismo de los propios encuestadores, del análisis final de la encuesta, el darlo por hecho. Era puro voluntarismo. Bueno, no sé. Y agradar al jefe. ¿Le funcionaría a Pedro Sánchez lo de envolverse en la bandera? Pues, o sea, lo ha hecho en el pasado. De luego, problemas morales en hacerlo no tendría absolutamente ninguno. O sea, sería, claro, yo lo que me resulta difícil de calcular es en cuántos votos se traduciría este gesto, ¿no? Y no lo sé. O sea, en Cataluña le fue muy bien en estas elecciones. Muchos más votos no sé cuántos conseguirían. El resto de España, pues puede ser. Pero, pero, es, de luego, es algo que ha demostrado Pedro Sánchez en su biografía es que es capaz de hacer órdagos, ¿no? Y entonces llega el momento y dice, pues órdagos. Y además, a menudo le ha salido bien. Podría ser, podría ser. Le ha salido bien, sobre todo, por la incompetencia del adversario. Porque este es un hombre, comparado con nosotros, es un político. Es que, claro, todos juzgamos en función del resultado. En fin, como el resultado es uno, ya vemos la incompetencia del otro. No, no, no. No estaba tan claro. O sea, por ejemplo, por tomar el ejemplo de Susana Díaz, las primarias del PSOE no estaba tan claro. No me refiero, por resultados electorales, me refiero por la forma de llevar constantemente la iniciativa de los otros a rebufo, con la lengua fuera. Con la lengua fuera. Y eso en política, eso, tú que eres una persona que ya tiene cierta experiencia, sabes que eso es muy importante. Marcar el calendario, marcar el debate político es clave, sí. Una de las cuestiones que podría hacer que esa jugada de Sánchez funcionara o no, tendría mucho que ver con la esquizofrenia, por así decir, del mensaje de Feijóo. De los mensajes de Feijóo. Por un lado, aquello de derogar el sanchismo, que exactamente no se sabía muy bien en qué consistía. Yo no lo conseguí averiguar a ciencia cierta, porque de hecho le preguntaron en una entrevista que cuántos ministerios iba a suprimir, y estuvo pensando el hombre un buen rato y al final acertó a decir el de igualdad. Entonces le preguntan a mi ley que cuántos ministerios va a suprimir, y dice, pues la mitad. Es decir, no pasa nada, ya veremos lo que pasa cuando llegue el momento. Pero me preocupa esa esquizofrenia, porque por un lado Sánchez es el demonio, va a acabar con España, y por otro lado Colindas con él. Es decir, si tú quieres instalar al votante en el drama, en el ser o no ser de esta ocasión, lo que no puedes hacer es que según lo colocas en el drama, lo desdramatices a continuación, constantemente. Es decir, o Sánchez es un peligro o no es un peligro. Se refiere usted a, Sánchez quiere romper España, así que le ofrezco seis pactos de Estado. Exacto. Es un poco raro. O decir, yo voté socialismo, socialista. Es decir, a mí me parece inconcebible. Ese segundo mensaje, sin embargo, sí me parece lógico. Si está aspirando a convencer a socialistas de que le voten a él... Es que hay que ser muy ingenuo para pensar que el socialista que vota a izquierda le vas a caer simpático por eso. No, hay socialistas que votaron a Felipe González en su día y que hoy en día están votando al PP o a Vox. Bueno, ahí siempre hay un trasvase, pero siempre se anula por otro lado. Bueno, tenemos que dar otro consejo y a quién mejor que dárselo que a Pedro Sánchez. Esas arrugas de preocupación que le van a salir viendo que tiene que pactar con un golpista prófugo. Colacellantiox, las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, pues son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacellantiox, en el mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacellantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacellantiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Publicidad y seguimos con la tertulia. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. En España, en la izquierda española, no hay ningún tipo de debate. Ni en la izquierda política ni en la izquierda mediática. Ahora, Internet está plagada estos días de memes y vídeos comparativos y vídeos de hemeroteca de políticos, del PSOE, de opinadores tertulianos de la izquierda. Simplemente comparando lo que escribían o lo que decían hace algunos, hace tres meses, sobre la amnistía. No cabe en la constitución y lo que dicen ahora, por supuesto que cabe en la constitución. Aquí, Pedro Sánchez toca el silbato mañana y dice que en realidad Francisco Franco fue socialista de toda la vida y por tanto es una figura a reivindicar. Y los mismos tertulianos que te piden que se dinamite el Valle de los Caídos saldrían a decir, pues Francisco Franco realmente tenía unas veleidades socialistas que yo siempre había destacado en mis intervenciones, etc. Da igual lo que haga Pedro Sánchez. Toca el silbato y automáticamente todos se ponen a decir lo contrario de lo que decían antes. Es decir, no hay debate ninguno, como antes señalaba muy bien don Javier Venegas. No hay debate ninguno sobre nada. El debate ideológico en la izquierda española desapareció, pues yo creo que desde que se retiró Julio Anguita de la vida política. A partir de ese momento ya es todo poder por el poder. Pero no en todos sitios es así. En Francia, por ejemplo, tienen una izquierda donde todavía existen debates. Y se ha producido uno brutal estas últimas semanas en Francia porque en Francia ya saben ustedes que llevan muy a gala lo de la laicidad republicana. La separación entre iglesia y Estado. Hasta el punto de que, por ejemplo, en los colegios está prohibido llevar una kipa judía. Está prohibido llevar, los niños no pueden llevar una cruz ostentosa al cuello. Está prohibido llevar hijab en los colegios. Pero se había puesto de moda últimamente en los colegios que las niñas fueran con abaya. Es decir, que fueran con la túnica ancha hasta los pies, típica en muchos países musulmanes. Y el gobierno de Macron ha dicho que no, que eso es símbolo religioso y que por tanto queda excluido de las escuelas. Y se ha prohibido. Entonces se ha montado un follón. Y se ha montado un follón con padres intentando mandar a sus hijas con la valla a pesar de la prohibición. Los colegios mandándolas a casa. Algunos padres musulmanes manifestándose. Y dentro de la izquierda ha habido un debate brutal entre la corriente laicista, la que dice, no, no, aquí hay que los temas religiosos mantenerlos al margen de los colegios. Y la corriente multiculturalista, que es la única que existe en la corriente izquierda española. Y hay una efervescencia intelectual interesante. Vamos a ver un vídeo de una de esas manifestaciones de padres, en este caso concreto, madres musulmanas, pidiendo que dejen a sus hijas ir con abaya a los colegios franceses. Le collectif Touche pas à ma abaya a vu le jour suite à l'annonce du ministre Gabriel Attal à l'interdiction de la abaya. Ne Touche pas à ma abaya est composé de jeunes femmes, de femmes, de mères de famille, étudiantes, lycéennes. Nous avons décidé de nous constituer un colectif pour dénoncer les lois, l'interdiction islamophobe dont les filles musulmanes sont victimes. Nous avons choisi de nous entrer, d'agir et de dénoncer. C'est exactement la abaya, et c'est le type de vestiment a des proibir dans les colegios franceses. Et à moi, me donne beaucoup envie d'être que, au moins, existe un debate. Personnellement, non entiendo, bon, si la entiendo, mais me repele la position de la izquierda multiculturaliste, que está en contra de cualquier manifestación religiosa, sempre que non soit musulmane. Si es musulmane, doncs, está bien, hay que respetarla, et c'est multiculturalisme. Resulta bastante chocante. Sobre todo multi, o sea, multi, solo hay una cosa que se puede decir. Es decir, es que yo creo que, no lo sé yo, el problema de Francia ya es que me parece tan complicado en general. Es decir, ya me cuesta entender los que tenemos aquí, el de Francia ya me parece que es incluso distinto en cuanto a la cuestión multicultural, es todavía distinto al de aquí. Es distinto, aunque parezca igual, y no creo que sea el mismo. Pero aquí entramos en un debate muy complicado. Es decir, aquel que sea liberal va a entrar en un dilema muy difícil de resolver. Y es el hecho de no permitir que las personas decidan, el individuo decidan por sí mismo, si puede vestirse así o asá. Es decir, y ese es un debate que es difícil. Claro, desde el punto de vista puro, ¿no? Del liberalismo puro, ¿no? Es decir, ahora, entras en una serie de... Lo que pasa es que ahí, digamos que hay dos posturas que son coherentes. Una postura, dicen, oiga, que cada uno vaya como quiera. Si un chico quiere ir con una cruz al cuello, o si un niño es judío y lleva una kippah, o si una niña se pone un velo en la cabeza, siempre y cuando no se tape la cara para que el profesor la pueda ver, pues oiga, que cada uno haga lo que quiera. Esa es la postura liberal, ¿no? Luego está la postura del laicismo republicano francés de, no, en la escuela no puede haber símbolos religiosos, pero entonces los prohíbes todos. Lo que no puede ser es lo que hace la izquierda multicultural francesa, que defiende que pueda haber ciertos símbolos religiosos, sí, porque son respeto hacia la cultura musulmana, pero sin embargo no puedes llevar una cruz al cuello. O cuidado si eres judío. También ahí hay una tradición bastante siniestra, anti judía, ¿no? Pero sí, no, pero me refiero, pasando de lo puro, de ese liberalismo que siempre se queda un poco en esa pureza, en la búsqueda de la pureza, y a veces la política consiste en bajarse a la realidad y tener que transaccionar entre tus ideales estupendos y lo que puedes hacer o no puedes hacer en un momento determinado o lo que necesitas hacer en un momento determinado. Yo creo que al mismo tiempo que está la libertad de que puedas ir como te dé la gana, también si lo que llevas no simplemente es que vas vestido como te dé la gana, sino que estás haciendo exhibición, exhibición de una serie de ideas o de creencias sobre otros, sobre otros, pues ahí en ese sentido yo creo que la postura de la neutralidad para mí me parece la más acertada. No tienes que estar dándole con el crucifijo a nadie en la cabeza, igual que no te tiene que estar dando con el colán en la cabeza, ni más que vestir con unos vaqueros así o asa, lo que estás es intentando, es proclamar un cierto identitarismo. En cierta forma no es el individuo, es un colectivismo lo que estás proyectando. Es decir, todas las chicas que son de una religión llevan una prenda, luego no es una prenda individual, sino que es un símbolo colectivo. Y aquí la cuestión ya es más complicada, sobre todo cuando, como bien decía don Luis, entramos en un debate que es muy interesante y que es muy necesario. Es el hecho de que, pues yo soy de la opinión, hablaban en Francia incluso de volver a hacerlo, que vayan de uniforme, que vayan todos iguales. Y se acabó la tontería. Es decir, además a los padres, los que hemos sido padres, y hemos tenido hijos en algún colegio que llevaban un uniforme, no es ninguna incomodidad, es muy cómodo y mucho más económico que pagarle la ropa que se rompen allí, haciendo el animal. Entonces, yo creo que en cierta forma hay un entendimiento equivocado. Es decir, es el individuo, no, no es el individuo. No es exactamente el individuo, igual en algún caso sí. Don Percival. Bueno, yo voy a decidir el debate que entiendo que nos pone encima de la mesa don Luis, que es estas dos formas de entender el pensamiento progresista, socialista, de izquierdas, llamémoslo como queramos. Entonces, el original laicista francés es un pensamiento que quiere poner coto a la influencia de la Iglesia católica en Francia, y en general en la vida pública francesa, bueno, nace en Francia en gran medida. La revolución francesa es una revolución no solo antimonárquica, también lo es, anticatólica. Recordemos las masacres que hay contra los católicos en la bandera, donde se calcula que hasta 300.000 personas fueron asesinadas en 1793, creo más o menos. Entonces, el laicismo no es solamente algo positivo, también es algo negativo en contra de la Iglesia católica y de la influencia que tenía el catolicismo en la sociedad francesa. Pasados los años, la izquierda, parte de la izquierda se transforma, por lo cual ya no solamente defiende, creo yo, el espacio, digamos, cívico donde no va a tener influencia la Iglesia católica, sino que se alía con otros enemigos de la Iglesia católica en contra de esa Iglesia católica. ¿Y quiénes son los grandes enemigos de la Iglesia católica en este caso? Pues sobre todo el Islam. Otras religiones que no sean la cristiana, la católica, que pueda hacer todavía mayor contrapeso a la influencia de la Iglesia católica. Por decirlo de otra manera, parte de esa izquierda piensa que es bueno para la salud democrática francesa que haya 6 millones de musulmanes que no son cristianos y que van a influir para que la Iglesia tenga todavía menor influencia en la vida pública francesa. Esto, algo muy parecido, ocurre en Estados Unidos. En fin, la influencia francesa en la izquierda norteamericana es altísima. Y en eso estamos. O sea, la izquierda en algunos casos ha dado un paso más allá en su anticlericalismo, por así decirlo, y se ha aliado con los enemigos del catolicismo para subvertir su influencia, y yo creo que de una manera muy equivocada, porque eso lo que hace es romper la convivencia ciudadana. O sea, ya no es solamente un ataque contra la Iglesia, es un ataque contra todos. Por añadir una, no matización, sino complemento a lo que estaban ustedes diciendo, complemento a lo que decía don Javier. Yo al principio, a mí me da igual cómo vista cada uno, y creo que debe haber libertad para que cada uno vaya, si le da la gana, con un símbolo religioso al colegio. Ahora bien, veo un problema que está relacionado con lo que usted decía de que hay que bajar al barro de la realidad. Cuando tú vives en una barriada francesa, donde hay un porcentaje grande de personas pertenecientes a la minoría musulmana, y de repente te aparece una niña con abaya un día, y al cabo de tres meses son dos, y al cabo de seis meses son siete, y al cabo de dos años resulta que tienes a tres cuartas partes de las niñas de origen musulmán con la abaya, entonces se empieza a producir el fenómeno de que las musulmanas que no van con abaya las empiezan a mirar como si fueran putas. Porque eso es lo que pasa cuando existe esa especie de presión social. Entonces, claro, en ese momento, pues la defensa del liberalismo, de la libertad del individuo, exige luchar para que el individuo sea libre de las presiones colectivas de grupo. Esa es la cuestión. La cuestión está en que el ideal, yo creo que a mí me lo parece, el liberalismo no es tanto eliminar diferencias, sino como que esas diferencias no sean visibles. Es decir, en el sentido, vamos a ver, en el sentido de que no todos tenemos que ser iguales, sino que no tenemos, es decir, si tú eres cojo y tal, y tienes que trabajar en un trabajo, no tiene nada que ver que si eres cojo, no eres cojo, eres lo que sea. Que a nadie le importa, que tu cogeras sea invisible para los demás. Que tú puedas ejercer tus decisiones sin coacción. Esa es la base del liberalismo. Y hacer tu trabajo, existir o tener una vida sin que a los demás vean si eres amarillo, negro, alto, bajo o lo que sea. O tienes un defecto físico o tienes tal. Es decir, ese es el ideal. Esa neutralidad, es decir, que solo se ve de ti lo que tú haces, tus hechos, tus actos, lo que eres como persona, lo que valora la sociedad. Y entonces, ese sentido, el tener que una prenda que posiblemente al final acabe utilizándose precisamente con alguna finalidad de que todos nos vamos a poner esto para demostrar quiénes somos y comparar con los demás que somos más. Que eso no es preocupante. O sea, si alguien quiere demostrar lo que es, que lo demuestre. El problema es cuando la presión grupal hace que el que no quiere demostrarlo le empiecen a mirar los otros mal. El colectivismo. Es el fenómeno que se ha vivido en muchos sitios, por ejemplo, en Marruecos, donde, oiga, resulta que hace años no veías a mujeres más que a la occidental. Y a medida que han ido pasando los años, pues empieza a ver cada vez más mujeres vestidas. Y aquí en España, las primeras oleadas de inmigrantes mujeres, que eran las que venían a trabajar en los hogares y las que eran las hermanas que venían de avanzadilla, más que los hombres, al principio eran bastante así, lo tenían más fácil ellas, porque además, pues las mujeres ya sabemos, aunque suene machista, que tienen una capacidad de socialización que yo creo que a veces es más hábil que los varones, por prevalencia, de forma prevalente en los estudios, pues llegaban aquí y se occidentalizaban bastante rápido. Es decir, ellas cambiaban su forma de vestir, se vestían como sus amigas, iban en grupos de amigas diversas, donde había otra, no sé si españolas, pero había de otros países, incluso europeos, otras inmigrantes y entonces se mimetizaban con el entorno, se convertían en personas occidentalizadas. Cuando empezaron a llegar las segundas oleadas que ya venían los hermanos, los familiares y ya venían con la cabeza de puente de las chicas, esas personas que se habían socializado habían sido libres de decir como lo estén. Empiezan a dejar de serlo. Empezaron a volver a vestirse de forma teórica. Y con respecto a lo que decía don Percival, yo creo que la ofensiva de la izquierda francesa y de la izquierda americana, de la parte woke multicultural, más que contra una iglesia católica, que ya realmente es que no tiene ninguna influencia como institución en la política. En la educación mucha. Es que para ellos es la enemigo en la educación y ellos quieren controlar la educación. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que de lo que se trata es de destruir la historia. Eso de que nos sintamos orgullosos de nuestra herencia judeo-cristiana que al final lo que nos ha traído es por ejemplo la declaración de los derechos del hombre o el pluralismo que es mucho más importante que la diversidad. El pluralismo es un valor occidental, democrático muy importante. Yo es que lo digo porque me estoy acordando de Teresa Rodríguez defendiendo lo feminista y avanzado que era Al-Ándalus pero ¿qué me está usted diciendo? Oiga en el fondo lo que se quiere es borrar la historia una historia donde está la reina Isabel la católica que era una mujer y como mujer resulta que gobernaba el país más poderoso del mundo pero resulta que no que lo feminista y avanzado era Al-Ándalus donde las mujeres estaban en los arenes pero por el amor de Dios. Sí y donde a pesar de todo lo que quieran poner idílico donde se traficaba con esclavos y con todo es decir como parece que el esclavismo también es algún monopolio de los occidentales el esclavismo es una constante universal en infinidad de culturas es que incluso China el esclavismo hasta principios del siglo XX estaba vigente en algunas regiones de hecho hoy en día al contrario de la política la corrección política que sufrimos hoy que todos pedimos perdón en el occidente allí todavía eso no ha llegado allí si eran los que son descendientes de los antiguos esclavos se lo callan porque es una cosa pregunzosa no le van a resarcir por ello al final todo converge en que somos culpables exacto es la culpabilización permanente de la sociedad actual somos culpables pues eso del genocidio en Iberoamérica de de cómo hemos tratado a las mujeres de bueno de todo destruir el planeta de destruir el planeta de por supuesto del franquismo y de todo lo demás entonces claro no hay forma más efectiva de ejercer un dominio sobre la voluntad de las personas es decir de ser antiliberales profundamente que jugando con los sentimientos de culpabilidad e influir con como decir esta no me sale la palabra ahora que le hace sentir a la otra persona culpable y por lo tanto chantajea su iniciativa propia el chantaje moral eso es lo que gusta es la izquierda se han convertido expertos en usar el chantaje moral y por supuesto la reescritura de la historia funciona absolutamente para ese y ya vinculándolo con el resto del programa amnistía de que viene de amnesia amnesia que es la forma básica que tiene la izquierda de ejercer el poder haciendo olvidar ciertas cosas del pasado que es lo que les interesa para enfatizar otras cosas la memoria democrática histórica como quieras llamarla de la izquierda en gran medida es amnesia es decir te tienes que acordar de esto y te tienes que olvidar de lo otro pues me sirve usted en bandeja hablar de una de las palabras más bonitas que conozco que la utilizan los médicos cuando tú vas al médico te sientas y te dicen ¿qué le pasa a eso? de decirte ¿qué le pasa? los médicos lo llaman anamnesis anamnesia es decir recordar y decir qué es lo que te pasa pues yo creo que necesitamos una anamnesis en este país me parece muy interesante el complejo de culpa si os dais cuenta todos los acontecimientos que tienen que ver con la política no fuera solamente en España últimamente son todos pánicos morales pánicos morales es decir los chicos ahora de la Universidad de La Rioja estos de WhatsApp y tal eso que hay que echarlos a la pira es un pánico moral lo del fútbol femenino y el piquito del beso de este representante de Rubiales a la futbolista eso desató un pánico moral es decir es que lo del prestige me voy atrás en el tiempo lo del prestige ese famoso de que fue una cadena de un accidente sobre todo que tuvo que ver con un temporal más que nada y con una cadena de decisiones más o menos desafortunadas eso no fue un accidente con unas decisiones a analizar fue un pánico moral porque el pánico moral permite a la izquierda eliminar el debate racional apelar a los sentimientos invocar a la multitud señalando un mal un presunto mal un colectivo que representa el mal la derecha el PP o el que sea representa el mal y hay que lanzarse contra él y estamos viviendo la izquierda básicamente domina la política si os dais cuenta eso que son cortinas de humo que no son cortinas de humo es la izquierda tal cual es funcionando tal cual es no le importa la economía no le importa los problemas graves que tenemos no le importa el paro estructural no le importa los pobres que hay en España no le importa primero porque no sabe resolverlo no lo va a reconocer pero la política esta del feminismo del medio ambiente de siéntete culpable esto es culpa tuya y si conduces el coche estás matando a la gente intoxicándola y tal esos son pánicos morales oye hablando de pánicos morales o de pónicos morales el pony de Fondar Legend miren la noticia que bonita resulta que están los ganaderos de toda Europa diciendo que las regulaciones que supuestamente nos impone Europa pues les están arruinando porque hay que proteger al pobre lobo ese animal tan cariñoso que mata dentelladas al ganado de personas que intentan ganarse la vida y la Unión Europea haciendo oídos sordos el gobierno español haciendo oídos sordos pero vete aquí que Úrsula Fondar Legend tenía un pony y ha llegado un lobo y se ha comido al pony de la pobre Úrsula Fondar Legend y entonces como se han comido a su pony pues ahora resulta que la Unión Europea se va a replantear lo del lobo oiga es que esto es indecente seguramente lo que haría falta por ejemplo para que dejen de hacer estas políticas energéticas completamente destructivas y locas enloquecidas lo que habría que hacer es tener a Úrsula Fondar Legend en el invierno viendo una habitación sin calefacción a cero grados y en verano pasándolas de Caín con la Calima entonces igual lo que necesitan es sufrir lo que sufren las personas del mundo real que ellos pues no tocan porque viven en una nube yo siento lo del pony me da mucha pena por el pony pero me parece alucinante si esto es cierto que que hayamos llegado a un extremo en que se dictan directivas que afectan a millones de personas porque en la Unión Europea somos centenares de millones de personas en base a una serie de ideas que en un momento dado se le comen el pony a esta señora y la directiva ya hay que cambiarla yo creo que Europa también me está decepcionando muchísimo o sea no Europa en sí la Unión Europea me está provocando miedo y decepción el debate luego en España lleva unos años y hablaba usted de unas declaraciones de la señora Rodríguez en Andalucía la la vicepresidenta esto tercera creo que es Teresa Rodríguez que es otra Rodríguez que es la ministra del medio ambiente pues lleva Teresa Rivera Teresa Rivera perdóneme que le he dicho mal el nombre son las dos Teresas pero el apellido es distinto perdóneme Teresa Rivera esta lleva oponiéndose a las demandas de los ganaderos frente a los ataques del lobo pues desde que es ministra es decir cinco años y y y y ha habido manifestaciones ha habido peticiones ha habido todo tipo de movilizaciones de los ganaderos pidiendo que se proteja sus rebaños del lobo y por supuesto el ministerio del medio ambiente no solamente no ha hecho caso sino es que muchos casos ha empeorado la situación y quiero recordar que hoy por hoy existe una legislación que está vigente que es la ley del bienestar animal por la cual cualquier ciudadano que mate a un ratón con una escoba en su casa está enfrentándose a haber cometido un delito y suena broma y no lo es y te enfrentas a 18 meses de cárcel por matar a un vertebrado porque la ley de bienestar animal se basa en la protección de los vertebrados da igual qué tipo de animal sea si es vertebrado se le protege y un ratón o una rata es un vertebrado y por lo tanto si en tu cocina entra una rata y tú lo matas con una escoba porque además se está añadiendo el hecho de que has usado un instrumento para atacar a ese vertebrado y le has dado muerte pues con eso te enfrentas a 18 meses de cárcel fin si digo que se ha muerto leyendo el libro de Pedro Sánchez quién perdón si digo que el ratón se ha muerto pero leyendo el libro de Pedro Sánchez en fin no va a volar no vuela no bueno es que esto abre todo tipo de debates y qué pasa si no eres tú quien mata al ratón sino que es tu perro el que mata al ratón tú eres responsable de lo que haga tu perro estamos aquí vamos yo me acuerdo cuando todas estas cosas de corrección política se advertía yo se advertía no esto nunca esto acaba esto va a acabar en los tribunales claro que sí acaba en el legislativo y legislándose esto está legislado y va a acabar en los juzgados hace 10 años en los países anglosajones que en esto sí que nos llevaban delantera nos llevaban ya vamos cogiendo el paso hubo un caso muy sonado de una señora que tenía una tienda de mascotas una señora mayor de 70 años 72 porque con la ayuda de su hijo mayor que trabajaba en otra cosa regentaba una tienda de mascotas para ganarse un poquito la vida y al final hicieron una ley de protección animal en el Reino Unido y entonces una de las obligaciones era que esta señora tenía que aleccionar a un niño pues si le vendía un animal tenía que aleccionarle sobre el animal tenía que hacerle una especie de charla con él entonces esta señora vendió un pez de colores a un niño dijo esto le tienes que echar en el agua y esto y tal no fue suficiente el pez se murió aquello de alguna manera trascendió y acabó en los tribunales pero es que esa señora de 72 años acabó condenada a dos años de prisión que claro por caridad del propio tribunal pues le dejaron cumplir en su casa pero es que esto es hace 10 años en fin don Javier Venegas muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros don Percival Manglano muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo de la tertulia todavía no se nos ha acabado el programa nos queda todavía la entrevista del día así que no se me vayan pero antes por si acaso estuvieron ustedes de juerga noche pillines y ahora están que no dan pie con bola para vernos pues hombre Staff Detox han tenido una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos han terminado cansados y con alguna copa de más pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas resacas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es por ejemplo eres un supuesto disidente socialista que dices que te rebelas contra Pedro Sátez y luego cuando se corta la cámara te mondas de la risa de la trola que has contado a la gente y tal y te tomas unas copillas para celebrar que les has vuelto a tomar el pelo a todos pues al día siguiente Staff Detox hombre pausa publicitaria y vamos a la entrevista del día ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Salud